El comando del Departamento de Policía Nariño le informa a la opinión pública que nuestro grupo de operaciones especiales del Departamento de Policía Nariño y en coordinación con nuestro ejército nacional en la vía que conduce del corregimiento a la victoria y gracias a la información suministrada por nuestra comunidad se logra el hallazgo de 5 cargas explosivas, 2 radios de comunicación un arma de fuego tipo revólver calibre 38, 20 estopines eléctricos y un mortero artesanal Estos explosivos al parecer se encontraban listos para ser detonados y posiblemente causar afectaciones a nuestra población civil o a nuestra fuerza pública Según informaciones de inteligencia estos elementos pertenecerían a grupos armados ilegales que delinquen en esta zona del departamento La Policía Nacional continuará presentando resultados contundentes que permitan la afectación de estas estructuras criminales Dios y patria es un honor ser policía